En esta transmisión de Semana Santa, hoy miércoles, estamos con el doctor Carlos Alberto de Jarano Castillo. Doctor, bienvenido al Parche Televisión como exalcalde y como ciudadano yumbeño. Buenas noches, muchas gracias al Parche por siempre estar atento a estos eventos tan bonitos y más de los eventos de Semana Santa, que son de recogimiento para que la gente pueda meditar, rezar y pedirle mucho adiós por la gente pobre. Doctor, el mensaje en esta Semana Santa para la comunidad yumbeña. Mucho amor, mucha sinceridad, hermandad, que vivamos como hermanos, que somos como hijos únicos de nuestro Señor y que siempre tratemos de hablar con la verdad, siempre tratemos de sacar adelante nuestros propósitos con nuestras familias. Doctor, Bajarano, usted sabe que el Parche Televisión y Yumbo Valle es su casa. Cuando usted necesita, aquí seremos como medio de comunicación prestos, a darle la mano también a ese amigo yumbeño que en su momento también nos ha dado la mano, Carlos Alberto Garano, el cierre de esta Semana Santa. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Pelucita, por siempre estar atentos a todo, por darnos la oportunidad y simplemente, pues lo repito, compartir con la gente menos favorecida, compartir con la gente que ha sobrido pues en estos desastres naturales, naturales, yo creo que es lo más bonito que por más de la Semana Santa. Rendarle un apoyo, de cualquier manera lo necesitan y creanlo que es la mejor manera de rezar, es la mejor manera de darle la palabra a Dios. Ales Jeans, la moda que te distingue, buzos, jeans, gorras, camisetas, sudaderas, ropa deportiva, estamos ubicados en la calle 9, número 266, Centro Comercial Plaza, local 102. Ales Jeans, la moda que te distingue, 669-4693. Ales Jeans, la moda que te distingue. Amigos del Parche Televisión, algo que es tradicional en la Semana Santa, si que habíamos extrañado en esta, ya hoy hace su aparición, es la banda de músicos compuesta por la estúbal, los redoblantes, los bombos, las trompetas, clarinetes, que van a alegrar y a entonar esas melodías fúnebres, alegres, como es tradicional en la Semana Santa, la Semana Mayor. Este es el Parche Televisión para todos ustedes. Amigos del Parche Televisión para todos ustedes. Estamos escuchando una melodía de marcha de la banda que vemos al fondo, es la banda del Instituto Municipal de Cultura de Jumbo, Insicultura entre todos, su director, el maestro Libarto Mora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!